En la naturaleza existen muchos tipos diferentes de azúcares, pero la glucosa es el azúcar que tiene el papel protagonista dentro del organismo, pues es una fuente de energía instantánea para que los músculos se puedan mover y puedan tener lugar importantes reacciones químicas dentro del organismo. El azúcar se considera un carbohidrato, es una de las tres fuentes de energía principales del organismo, las otras dos fuentes son las proteínas y las grasas. El azúcar común o sucrosa está compuesta por dos tipos de azúcares unidos que son la glucosa y la fructosa. La fructosa es el tipo de azúcar que existe en las frutas y los vegetales. Llega a ser incluso más dulce que la glucosa, lo que significa que la sucrosa también es más dulce que la glucosa. Nuestro paladar necesita una cantidad menor de sucrosa o fructosa para percibir el mismo grado de dulzor que proporciona la glucosa. Ahora bien, la sed y la necesidad frecuente de orinar llegan a ser los síntomas más conocidos de la diabetes. Pero la diabetes mellitus no es la única enfermedad asociada con estos síntomas. Hay otra enfermedad en la que los líquidos se ingieren y se eliminan de forma rápida que también se conoce como diabetes insípida. En este caso la orina no llega a ser para nada dulce. La diabetes insípida es una enfermedad completamente distinta pero no debe confundirse con la diabetes mellitus. La diabetes insípida ocurre cuando una hormona del cerebro conocida como hormona antidiurética está ausente por completo en el organismo.